...y ustedes, nuevamente, estamos aquí transmitiendo en vivo para poder tener este tiempo con cada uno de ustedes y la verdad que estamos muy contentos de poder hacerlo. Hoy estamos con Miguel. Buen día, Miguel. Hola, Alberto. Hola, familia. Queremos saludar a todos aquellos hermanos en Cristo que se están conectando a través de nuestras redes, a través del Facebook, a través de YouTube. Y también queremos saludar y animar a todos aquellos que se conectan por primera vez aquí a la Iglesia Cristiana Bíblica de Urlingan donde estamos transmitiendo en este día en vivo. ¿Cómo andas, Alberto? ¿Bien? Bien, bien. Gracias, Miguel. Qué bueno que es poder estar nuevamente conectados en este tiempo, en este día para poder estar saludándonos, para poder estar viendo, si bien no nos podemos ver personalmente, pero bueno, a través de las redes por lo menos podemos estar un tiempo juntos, ¿no? Uno se siente más cercano porque vos que estás allí, nosotros acá, igual nos sentimos más cerca que estando grabados y bueno, como hemos hecho en varias semanas. Quería contarte, Alberto, que este domingo estamos terminando nuestra serie de estudios grandes promesas de Dios. No fracasaré, se llama el mensaje de este día. Y bueno, para que no te lo pierdas, para que puedas estar atento, seguramente tenemos una pregunta que está allí para hacerla, después lo vamos a contar a las familias que estén sumadas en este día. Así que bien. Termina esta serie y arrancamos con otra. ¿Cuál es la otra serie? Bueno, la otra serie, que arranca el próximo domingo, se llama Completos y está basada en el libro de Colosenses, donde los domingos y los martes a las 20 horas vamos a estar tocando todo el libro de, o esta carta, perdón, de Colosenses. Así que bueno, Completos, no te la podés perder, queremos desafiar a cada familia de la iglesia que no se pierda sus estudios bíblicos, que van a ser muy buenos. Buenísimo. Y también en el día de hoy vamos a tener una entrevista aquí en vivo, él está acá, ya está ahí preparado, con Rubén García. Así que si ustedes quieren enviarnos un mensaje con alguna pregunta, si quieren hacerle alguna pregunta, ahí vamos a poner el número de teléfono al 11-23-05-05-24. Entonces, si querés hacerle alguna pregunta, dentro de un ratito vamos a estar con Rubén García para haciendo el tiempo de la entrevista y también conociéndolo un poquito más. Y si tenés alguna pregunta, nos podés escribir ahí a ese número. ¿Tenemos algunos ya conectados ahí en Facebook? También, bueno, sí, hay varios que ya están viendo, por ejemplo, Amanda Ponce, le dejamos saludo. A Dani y Guardia, el pastor Iván, querido pastor, saludos. Buen día familia, dice Amanda Ponce. También Débora dice que lo está viendo Sartori. Mónica Guzmán, buenos días queridos hermanos, buenos días Moni. Pablo Franco lo está viendo, bueno, María Salomé Santos, sí, Salomé. Salomé. Salomé Santos iba a decir, se llama Salomé Santos. Y también Patricia Figueroa está viendo este tiempo de Facebook. Si querés seguir aquí viéndonos, si querés mandarnos tu saludo, hacelo, tanto en Facebook como en YouTube, son las redes que tenemos para conectarnos en este día. Miguel, estaba pensando un poquito en esta semana, el mes pasado fue el mes de la Biblia, ¿no es cierto? Así. Y, ¿tenés algún dato para contarnos acerca de eso? O sea, se nos ha pasado poder mencionarlo, pero bueno, queremos que podamos, si bien fue el mes pasado, el mes de la Biblia, poder tener algunos datos en cuanto a la Biblia. Bueno, viste que ahora hay tantos tipos en las redes que uno puede mirar, también puede estudiar si quiere, pero encontré unos datos curiosos, por ejemplo, que el Nuevo Testamento está compuesto por 27 libros, de los cuales el apóstol Pablo escribió 14. Wow. Investigalo, ¿no? O sea, yo me acuerdo de algunos hechos romanos, pero bueno, es uno en cuanto a estos datos curiosos que puede haber en la Biblia. Seguramente hay más. Qué tremendo. Pero dice otro dato interesante que en el mundo la Biblia se vende en 50 libras por minuto. Ah, un montón. No sabemos. Calculo que sí, porque en muchas casas de familia, más los hermanos en Cristo, muchas veces hay más de una Biblia, ¿no? No fue siempre, no fue siempre así, ¿no? No fue siempre así. La historia de la Iglesia demuestra que no fue siempre así, ¿no? No es muy lejano. Año, no sé, estamos hablando de yo, tengo 50, hace 40 años atrás, más o menos, en la Argentina o en diferentes partes del mundo, los únicos que ponían en la palabra de Dios eran los sacerdotes. Nosotros no teníamos acceso a la palabra de Dios, esperábamos cada domingo para ir a la reunión, que nos invitaban, y ahí solamente el sacerdote o el cura expresaba lo que la Biblia decía y nosotros nos íbamos con eso. Yo no me acuerdo de haber tenido una Biblia en mi casa cuando tenía 12 años. Hasta ese tiempo, no sé, seguramente habría, pero no la teníamos. Solamente escuchábamos eso. Ahora, hay que recordar que hay un montón de versiones de la Biblia, ¿sí? Hay Biblias que son comentadas por diferentes autores también, pero, y hay diferentes tamaños, ¿no? Sí. Hay chiquitas, hay grandes, pero ahí Miguel tiene un dato que es interesante. En el año 1930, Bunyan dice que fabricó una Biblia de un metro diez. ¿Un metro diez? Un metro diez. Puedes buscarlo, está ahí en Google, lo ponen datos curiosos de la Biblia y le va a aparecer ese dato, cada foto ahí. Hay que traer esa Biblia a la iglesia, ¿eh? Con una carretilla tenés que ver. Ya no más ahora, ¿viste? Ahora la llevamos en un celular, ¿viste? En una tablet, bueno, ya no la... Evidentemente el que creó la Biblia esa era muy corto de vista, entonces necesitaba unas letras, no sé, de 40 centímetros más o menos, así como Mariano, ¿no? Esa es la idea bien para Mariano. Bueno, muy bien, qué bueno, qué bueno que es entender que la palabra de Dios es un libro que fue inspirado por Dios y es la palabra de Dios, ¿no? Y también nos hace a nuestro corazón, a nuestra alma, poder escuchar los consejos de la palabra de Dios. Sabés que también en esta semana estuve enseñando un poco acerca de la diferencia entre algunos eventos del futuro que están escritos en la Biblia, que van a pasar, y me tocó hablar un poquito acerca del rapto o el arrebatamiento y lo que es, perdón, la segunda venida de Cristo. Pero lo interesante de todo esto, de los datos que van a suceder a futuro, es que el 90% de las profecías y de los que se escribió en la Biblia ya se cumplió. Solamente queda un 10% por cumplirse. Y pareciera que es la parte más emocionante, ya es el último tiempo. Entonces, qué importante que es que nosotros podamos conocer de la palabra de Dios, que podamos conocer día a día y entender más la palabra de Dios, ¿no? Claro, se dijeron muchas cosas, pensaba esta semana también, en cuanto, cuando comenzó esta pandemia, este tiempo distiferente del mundo, que Cristo ya venía, ¿no? Pasaron casi seis meses y la vida continúa. Y esperamos que Cristo vuelva, esperamos que Cristo regrese a buscar a su iglesia o a llevársela con él. Pero bueno, todavía no ha pasado, es lo único que nos queda, ¿no? Que nos queda, es así, es verdad. El gran evento que estamos esperando que suceda es el arrebatamiento o es el rapto, o sea, es cuando Cristo nos va a venir a buscar y nos vamos a encontrar con él en el aire, ¿sí? Eso dice 1 Tessalonicenses, capítulo 15. Ahora dice que nos vamos a encontrar ahí en el aire con él. Y lo interesante de eso, con la diferencia de la segunda venida de Cristo, ¿sí? Es que en el rapto o en el arrebatamiento es instantáneo. No se sabe cuándo va a suceder. Nadie, nadie, absolutamente nadie puede decir, hoy a las doce y media va a venir Cristo. No se sabe. Porque no hay algo establecido. Sí la segunda venida, sí está establecido, que en Apocalipsis, capítulo 19, habla que va a ser después de los siete años que, bueno, ahí hay también otros eventos que van a suceder, pero no quiero marearlos mucho, pero sí está establecido eso en la Biblia. Pero no el rapto ni el arrebatamiento. Eso no se sabe cuándo va a suceder. Capaz que es dentro de un instante y se termina todo, no sabemos. No sabemos. Igual, mientras estamos acá, tenemos que seguir viviendo nuestra vida cristiana, compartiendo la fe en Cristo, reuniéndonos de la manera que tengamos. Ayer me sorprendí un dato curioso. También vi hermanos en San Miguel que hicieron un auto oculto. Había una cantidad de autos en un lugar, en un predio, una pantalla, y estaban estudiando la palabra de Dios en un auto oculto. Me quedé sorprendido cómo la iglesia se tuvo que reinventar. Reinventar, perdón, sí, se reinventó. Hoy estamos transmitiendo acá en vivo desde la iglesia cuando pregamos delante de un púrpito, y hoy estamos hablando detrás de unos muebles, cámaras, se transformó en un estudio de televisión. Así es. Ahora, qué interesante que es que pensando en que Cristo va a venir, es que tenemos que compartir el mensaje de salvación, compartir nuestra fe a varias personas. Y no sólo compartir la fe de una forma hablada o diciéndolo, sino también con hechos. Es por eso que tenemos un ministerio en la iglesia, que se llama Ayuda Mutua, donde los fines de semana la iglesia invierte en alimentos, en mercadería, y eso salimos a repartir a la gente que lo necesita. En este fin de semana, Miguel, se repartieron 175 viandas. 175 familias fueron bendecidas, ayudadas con este ministerio en este tiempo tan difícil. Entonces, si vos querés ser parte de este ministerio, podés escribirnos ahí al WhatsApp de la iglesia, lo vuelvo a repetir, 11-25-05-0-5-24. Ahí nosotros te proveemos de todas las cosas, de los alimentos, de la mercadería, y vos lo único que tenés que hacer es elaborarlo, y es más, también tenemos gente que sale a repartir esas viandas. Así que es un muy buen ministerio para poder tenerlo en cuenta. Claro, claro que sí, 30 familias aproximadamente las que se ayudan, con el deseo de poder también compartir desde la fe, compartir desde el Evangelio. Un dato que quiero compartirles, las personas que tienen más apertura, en este caso, son las familias, las madres, o las tías, o las abuelas, bueno, no tanto así los hombres, ¿no? Se ha compartido, por lo menos lo que he escuchado, se ha tratado de alcanzar a estas familias, ¿no?, con el Evangelio, y hemos tenido más apertura de las mujeres que de los hombres, ¿no? Así que nada, es para seguir orando, es para seguir colaborando. Bueno, no sabemos cuánto tiempo vamos a continuar esto, pero ha sido una apertura para transmitir la fe y el Evangelio, ¿no? Sí, es verdad. Y también en este tiempo donde tenemos que estar encerrados, tal vez mucho más tiempo de lo que veníamos habitualmente haciéndolo, también empieza a haber problemas dentro de la familia, problemas matrimoniales, problemas con las adicciones, tal vez abstinencias, o problemas con el alcohol. Entonces, son todas problemáticas que también nosotros queremos ayudarlo, y para eso tenemos un ministerio que Miguel te voy a pedir que nos comparta y que nos diga dónde comunicarnos también. Muy bien. Bien, el ministerio que realizamos los martes y viernes, se llama Uno Más, lo hacemos con Alberto Cortés, que está colaborando y trabajando, llevando adelante casi este ministerio, desde el lado de poder acompañar a todas aquellas familias que tienen o pasan esta problemática, ¿no? Siempre sucede o lo que ocurre que el que pide ayuda es el familiar, no si la persona que está pasando esta problemática, ¿viste? Entonces, desde Uno Más queremos acompañar en primer lugar a la persona que padece esta situación de sufrimiento porque la persona consume porque se siente mal, esa es la realidad de la milanesa, por hablar así, ¿no? Muchos dicen, no, me gusta, al principio capaz ocurre esto porque se divierte por los amigos, pero la realidad es que cuando empieza a consumir mucho más ya no puede frenar y es porque está sufriendo y la única manera de anestesiar ese problema es el consumo. Entonces, desde Uno Más, ¿qué hacemos? Acompañamos a esa persona a que pueda tolerar el sufrimiento, ¿no? Con varias herramientas, pero principalmente con la herramienta espiritual que es Dios, nuestro poder superior, aquel que puede darte una nueva vida, ¿no? Y de ahí arrancar con todas las herramientas que uno puede tener, humanas, podemos decir, ¿no? Maneras que uno pueda acompañar a estas personas. ¿Y dónde se comunican? Se pueden comunicar, bueno, a mi celular que es el 11, ya me olvidé, ahí está, 6451-9857, es muy difícil acordarse de tu propio teléfono, pero bueno, 11-6451-9857, nos puede dejar un mensaje, también nos puede dejar por Instagram, Programa Uno Más, o por Facebook también, Programa Uno Más, también puede comunicarse ahí. Así es. Muy bien, tenemos ahora entonces un tiempo de entrevista, ¿sí? Si quieren hacer alguna pregunta a Rubén García pueden hacerlo, todavía estamos a tiempo, mientras ahí se van acomodando, Miguel va saliendo y va entrando Rubén. La verdad que siempre es bueno esta sección donde podemos conocer a unas personas, ¿no? Tal vez lo hemos visto, o hemos charlado con él, pero hoy podemos un poquito más a fondo, tal vez, hablar con él. Así que, buen día Rubén, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día Beto, ¿bien? ¿Todo bien? Nervioso. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. No nos ves nadie, así que es como que estamos en casa, ¿sí? Lo bueno, bueno, lo conozco a Rubén hace varios años, somos muy amigos, hemos vivido muchas cosas juntos, y la verdad que lo aprecio un montón, y para mí es una alegría que él pueda estar acá. Rubén, quería primero, bueno, contame tu nombre completo, si querés decirnos, tu edad, cómo está compuesta tu familia, y dónde vivís. Bueno, mi nombre es Ramón Rubén García, todos me conocen por Rubén, que me lo he ganado porque antes me decían Rubencito, porque hay otro Rubén en la iglesia, y ese era más grande, pero bueno, hoy ya me llaman Rubén la mayoría. Estoy, bueno, tengo 48 años, argentino, estoy casado con Viviana, tenemos una hermosa familia compuesta por dos hijos, Luzmila García y Tomás Ezequiel, y bueno, vivimos acá nomás, a dos cuadras de la iglesia, ahí en Bicet 2813. Bien, deben estar prendidos ahí mirándote ahora, ¿no? Espero ellos, mis familias, amigos que les fue mandando para, diciéndoles que iba a estar, iba a compartir. Ok, buenísimo. Bueno, Rubén, mirá, quería hacerte la primera pregunta que siempre hacemos a todos los invitados, es, ¿cómo era tu vida, si nos podés contar de una forma breve, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo? ¿Cómo conociste a Cristo? Y ahí sí creo que me gustaría que puesten mucha atención, porque a veces pensamos que las personas solamente se convierten cuando vienen a la iglesia, y puesten atención al testimonio de Rubén para que vean cómo él conoció, y sobre todo dónde conoció a Cristo. Y, ¿cómo fue tu vida o es tu vida después de haber conocido a Cristo? Perfecto, bueno, mi vida comienza, o sea, yo conocí a Cristo a los 17, pero tuve 17 años en donde, hoy pensaba en eso, cuando me dijeron vas a compartir tu testimonio, pensaba en toda la vida que tuve. Y la verdad es que recordaba un poco, y puedo decir que no tuve una buena infancia, o sea, mis 15 años, mis 16 años sin Dios, por decirlo de alguna manera, no fueron malos, creo que no me ha tocado vivir como le tocó vivir a muchas cosas de drogas o maltrato, pero sí me tocó vivir otras cosas. Por ejemplo, el hecho de haber, yo no recuerdo nada de mi infancia, por ejemplo, de mis primeros tres o cuatro años no recuerdo nada, no recuerdo a mis padres, porque mi mamá nos había dejado, yo eso me entero después, ¿no? Pero, o sea, crezco sin mi mamá, crezco sin mi papá, porque él estaba haciendo el servicio militar, que en esa época era obligatorio, y estaba con mis abuelos, lo único que sabía es que crecí con ellos. No tengo muchos recuerdos, sinceramente no recuerdo. Creo que si me pongo a pensar, y hoy a la mañana pensaba, puedo pensar a partir de los 10 años, 9 años, que era un chico común y corriente, muy solo, y bueno, así crecí. Creo que comencé a experimentar las cosas de este mundo, por decirlo de una manera, mis 13 años más o menos. Recuerdo quizás lo más triste en mi vida desde pequeño es que a los 8 años, cuando comienzo a vivir con mi papá, porque mi papá ya estaba en el servicio y yo, bueno, dejó y comenzó a trabajar, pero yo me vine a vivir con él del campo, nos vinimos acá a Buenos Aires, dentro de Buenos Aires era igual. Y recuerdo que cuando vine a vivir con mi papá, lo primero que hizo fue meterme en un colegio pupilo, 8 años tenía. Y para mí fue terrible, porque yo sentía como que me estaba abandonando en un lugar, y también mi papá trabajaba todo el día y lo tenía que hacer, porque no me podía dejar con 8 años solo en un hotel, nunca en una casa, siempre vivimos en hoteles. Tenía un hermano, que bueno, ya falleció hace mucho tiempo, yo tenía 8, él tendría 10, que tenía un problema de down, entonces a los dos nos internaban, pero para mi hermano era como ir a Disney, pero para mí era un sufrimiento, y la verdad que me costó mucho esa etapa, pero también debo reconocer que esa fue una de las mejores etapas de mi vida, porque me formó, ¿no? Como niño me fui formando. A los 13 salgo de ahí y es como que comienzo a descubrir muchas cosas en el mundo, descubrir amigos, empezar a ir al colegio, a moverme solo, porque mi papá trabajaba y yo hacía mi vida. A los 13 vos ya estabas en tu casa y... Ya salí de ese colegio, porque no podíamos seguir más, ¿no? Y bueno, es como que ya comencé a ser más independiente. ¿Dónde vivías ahí? Estaba en Flores, yo vivía en Flores, en un hotel en Flores, y bueno, ahí empecé a conocer muchas cosas, ¿no? Lo que las amistades, el alcohol, algo bueno es que yo miro hacia atrás y nunca entré en eso, las probé, de verdad que tengo que reconocer que un día me drogué, pero nunca entré a ese mundo de drogadicción, tomé con mis amigos, pero nunca entré a ese mundo de alcoholismo, pero entraba a otro mundo, por ejemplo, el del cigarrillo, el de juntarnos en las esquinas, el de hacer maldades, el de robar camiones que pasaban con alcohol y la robábamos. Entonces es como que ya esa fue la etapa en donde empecé a descubrir, bueno, lo que era vivir solo, ¿no? Lo que era ya manejarme yo solo, y bueno, no era una mal persona, o me consideraba así. Sí, recuerdo que hasta ese momento siempre fui católico por herencia, nada más que por eso, y iba a la iglesia porque me acuerdo que mi papá me decía, bueno, anda y ora por nosotros. Entonces como que yo me sentía, no sé, realizado de poder hacer algo por mi familia, ¿no? Para que nos vaya un poco mejor, no sé, las cosas que se me ocurrían en ese momento. Bueno, y así viví creo que siendo ese tipo de persona, un buen chico, pero sí tenías muchas cosas internas, mucha soledad, mucho vacío, y muchos complejos con los que luchaba, no sé, un montón. Me acuerdo que tenía mucho complejo de inferioridad por sobre todas las cosas. Y así crecí hasta mis 16 y mis 17 años, que solo me dedicaba a estudiar y nada más. Yo recuerdo que a mis 15 me vine a Camorón, o a lo que sería hoy Villatezay Urringan, a vivir en la casa de mis abuelos con mi papá. Y entonces estudiaba en Flora y venía. Esa era mi vida. Y no hacía trabajo porque no tenía amigos acá, no conocía nada. Y entonces estaba metido ahí. Y entonces, ahora entiendo algunas cosas, porque conozco cómo es tu vida, o cómo fue tu vida. Entonces vos empezaste a venir, a vivir acá en la casa de tus abuelos, ya no vivían más en el hotel, sino que vivían acá en la casa de tus abuelos, y estudiabas en Flora, o sea que tenías que ir y venir a la escuela. Y te tomabas el 163. Me tomaba el 163. ¿Y qué pasó un día en el 163? Bueno, a eso ya tenía 17 años. Y recuerdo que yo estaba en el último asiento de uno. Ustedes tienen dos asientos, una hilera de dos, una hilera de uno. Y estaba en el último, eso me acuerdo patente. Me sentaba ahí porque me quedaban cómodos los pies en la rueda. Ahí está la rueda y estaba joya. Los otros como me quedaba muy largo el piso. Y yo recuerdo que, bueno, venía, siempre venía full, el 163, viene de primera junta, termina, no me acuerdo ahora en dónde, pero venía llenísimo. Y un día, yo venía de rendir, cansado, calculo que eran como las 6 de la tarde, mal, sé que me había ido mal, y venía como mirando la nada. Y de repente en Morón suben dos jóvenes, que hoy esos dos jóvenes son nuestros pastores, Iván y Miguel. Lo único que escuché, porque estaba, obviamente, yo soy chiquito, donde se está lleno, no veo ni quién sube, nada, pero sé que alguno hablaba, uno hablaba de Dios y qué sé yo, y bueno, nada, lo escuchaba como si hubiese subido alguien vendiendo chocolate. Déjame hacer un paréntesis, en esa época, Miguel y Iván estudiaban en Palabra de Vida, en San Miguel del Monte, entonces ellos venían en San Miguel del Monte, se bajaban en Liniers, y de Liniers tomaban el 163 para venir a su casa. Entonces ellos venían con sus bolsos y esos, pero no desaprovechaban la posibilidad de poder compartir el Evangelio, y son esos dos jóvenes que Rubén venía de Flores, perdón, de Floresta, ¿no? De Flores, venía para acá, y ellos se subieron en Liniers, o sea, es ahí donde se encuentran, y bueno, y es que él escucha, ¿y qué pasó con eso? En ese momento. La verdad es que yo no escuché nada, de lo que, yo me acuerdo que el que habló debe ser Iván, porque después el que apareció fue Miguel, así que el que hablabas era Iván, lógica, ¿no? Claro. Pero sí veo a un chico que se me acerca, flaquito, en ese momento, y... Como todos. Como todos, y viene entre medio de la gente, ¿no? Hoy uno mira en perspectiva, y dice, bueno, evidentemente es como que Dios fue guiando eso, ¿no? Y veo que viene, y viste cuando, ¿será que nos pasa a todos los que somos todavía no creyentes, que vos como te la ves venir? Claro. ¿Entendés? Y yo lo, viste, como que le veía los colmillos a Miguel en ese momento, un chico chiquito, tenía 17 años, entonces se me acerca a mí y me pone a hablar, la verdad es que ni me acuerdo lo que habló, no recuerdo, me preguntó, bueno, hoy conozco el Evangelio, lo predico, y más o menos sé lo que me pudo haber dicho, pero sí me acuerdo que, él me empezó a preguntar si yo me consideraba buena persona, y le decía que sí, y hubo algo que en su momento, yo recuerdo en ese momento que yo estaba haciendo la confirmación, estaba queriendo, mirá lo que es la cosa, en la iglesia católica, quizás el que, un joven cristiano que creció en una familia cristiana no lo sabe, la iglesia católica en esa época, a la edad de los 13, 14 años, te daba la posibilidad, o 15, no había tanta edad exactamente, te daba la posibilidad de tomar la confirmación, la confirmación, te daba la posibilidad de tener un padrino, ese padrino, te daba la, es como que te ayudaba, es una persona que te iba a ayudar en la vida, era así, bueno, yo de verdad nací con muchas carencias, en mi vida, le contaba hoy a mi hijo y se reía, con muchas carencias, y yo, lo único que quería es tomar la confirmación, y conseguir a alguien, que pudiera, darme muchas de esas cosas que no tuve cuando era chico, lo hacía por eso, en verdad, evidentemente, eso era muestra de un vacío que había adentro, y yo recuerdo que iba a esas reuniones, y nos hablaban de Dios, pero nada más, mi objetivo era ese, buscar un padrino, y estaba mirando a ver quién podía ser, y lo que este chico me dijo, Miguel en ese momento me dijo, fue algo que nunca había escuchado en verdad, o por lo menos no le presté atención hasta ese momento, y era que Dios me amaba a mí, yo había escuchado que Dios había muerto por todo el mundo, que Dios amaba a todo el mundo, pero muy general, o sea, había visto un Dios general, pero nunca me hablaron de un Dios personal, que me amaba a mí, que envió a su hijo por mí, a perdonar mi, todo para mí, entonces eso es como que, sinceramente por dentro, sentí que me tiró toda la estantería, en la que yo me apoyaba, de decir que no era mala persona, las obras, un buen hijo dentro de todo, y bueno, yo recuerdo que hice una oración, la verdad es que Miguel me habla, y entiendo, me dice, ¿quieres hacer la oración? y la verdad es que la hice, sinceramente creo que la hice sincero, porque recuerdo que no pude dormir esa noche, así que, porque algo pasó, pero sí recuerdo que, bueno, después que él me habló y todo, después me habla de monte, me invitó a, cada vez que así jugábamos, la jugada a la pelota, y ya me vendió, palabra de vida, campamento y todo eso, pero yo me bajé con eso en mi mente, me dio, me pidió la dirección, en ese momento no iba a hablar nada, papel, la dirección, calculo que eso habrá sido en noviembre, porque yo venía de rendir, así que en noviembre tuvo que haber sido, lo único que recuerdo esa noche, es que bajé y sabía que algo hice, pero no entendía qué, no lo comprendí, en esos dos meses pasaron muchas cosas en mi casa, me peleo con mi papá, me voy, todo como una revolución, pero bueno, evidentemente Dios nunca me abandonó, y recuerdo que en enero mi tía me dice, bueno, tenés que en algún momento solucionar tu problema con tu papá, y bueno, me vuelvo, calculo que eran los primeros días de enero, le pido perdón a mi papá, hablo con mi papá, arreglamos toda nuestra situación, y más o menos calculo que para esa fecha, mi abuela me dice, llegó un chico, todos estos días, todos estos meses venía un chico a preguntar por vos, ¿quién? digo, yo me olvidé de Miguel, la verdad que no, me acuerdo que mi abuela le decía ojo grande, porque claro, era flaco, los ojos saltones, entonces él le decía, no sé, era un chico con ojo grande, un chico con ojo grande, no, no lo sé, no lo sé, bueno, y un día Miguel aparece, golpea mi casa, y cuando lo veo, ahí me avivo de quién le estaba hablando a mi abuela, bueno, él entra, hola, ¿cómo estás? hablamos, y le presento a mi papá, y él viene a invitarme a acampamento, ¿no? Y ahí me invita a Monte, no sé, unas dos, tres semanas antes de Monte, no me acuerdo, y, bueno, trato de convencer a mi papá, el tema de la plata, y qué sé yo, y qué sé cuánto, y al final, al cabo, voy, ¿no? Voy a San Miguel del Monte, y yo recuerdo algo que nunca voy a olvidar, de una tía mía, que la tengo todavía, mi tía Mirta, y que la amo con todo mi corazón, y me acuerdo que cuando yo estaba haciendo acampamento, ella me aparta con, creo que lo dijo con el buen corazón, no por nada malo, pero me dice, andá y disfrutá, pero no escuches lo que te van a decir, o sea, no le prestes atención, ¿no? Y entiendo que lo hizo por, no sé, por cuidarme, ¿no? Y nunca le reprocho eso, porque entiendo el corazón que ella tiene para conmigo, y me acuerdo que le dije, tía, olvídate, no pasa nada, yo voy a divertirme, no más, él me, el entre cuál fue, el fútbol, era algo que a mí me apasionaba, hoy no lo puedo hacer, pero lo que me movía mucho en ese momento, y, y voy, yo recuerdo que fuimos un 15 de enero del 89, acampamento, y, bueno, voy ese día, me preparo, jugamos, me divierto, todo lo más bien, y llega la primera noche, que es, en el monte es la noche de presentación, presentan todo lo que es el campamento, y ahí predican el evangelio, ¿no? y yo lo escucho al evangelio nuevamente, y hacen la invitación, ¿no? empiezan a hablar de que Cristo murió en una cruz, de que murió para perdonar nuestros pecados, que Dios quiere perdonar mi pecado, y controlar mi vida a partir de ahí, que tengo que creer y confiar en él, y, y voy a ser salvo, y yo entendí todo eso, pero ahí entendí, pues como que me cayó la ficha de lo que yo había hecho, yo tomo el 15 de enero del 89, como que me convertí, simplemente porque, porque como que se me cayó el velo del ojo, nada más, pero tengo bien consciente que ese día, en ese colectivo, fue lo que hice, haber aceptado a Cristo, haber creído en la obra de Cristo en la cruz, como mi salvador personal. Qué interesante que es, ¿no? Porque a veces nosotros nos limitamos a no querer compartir el mensaje de salvación, porque decimos, no, no sé los versículos, no me acuerdo, no me acuerdo, solo sé Juan 3, 16, y lo que impactó la vida de Rubén, fue decirle que Dios le amaba a él, ¿no? Presentar a Dios como un Dios de amor, y fue lo que impactó, fíjate que él dice que, no se acuerda todo lo demás que dijo, ¿no? Pero se acuerda de que Dios amaba a Rubén, y después, él entendió lo que había hecho, y qué pasó ahí de tu vida después, no nos conté todo, porque ya tenés 48, dijiste, no va a ser muy largo, pero sí, contanos como para ir cerrando un poquito, cómo es tu vida ahora, ¿no? Sé que pasaron muchas cosas, pero cómo es tu vida ahora que tenés a Cristo, ¿no? Bueno, creo que si yo tengo que decir algo, esto se trata no de mi vida, sino de Dios en mi vida, ¿no? Yo después, evidentemente, en mis 17, yo tenía alguna certeza en mi corazón que si moría, me iba al cielo, porque creí en lo que, en la obra de Cristo en la cruz, y es lo mismo que tengo hoy, es lo mismo, no tengo otra cosa, ni buena, ni mala, o sea, tengo muchas cosas buenas que viví, con Cristo en mi corazón, pero también por malas decisiones, tengo muchas cosas malas, que me tocó vivir, entonces, no es que fui una mejor persona por haber obtenido a Cristo, yo recuerdo que, o sea, hoy pensaba en esto y decía, hoy me doy cuenta con todo lo que me ha tocado vivir, que Dios estuvo conmigo, y no cuando yo le acepté, sino antes, ¿no? o sea, mi vida anterior, me ha tocado vivir tantas cosas, que ni las conté simplemente porque no da el tiempo, pero han sido tan tremendas, que me han marcado tanto, y después también, pero ya por consecuencia sola, o sea, anterior, las vivo porque me tocó vivirlas, en un lugar donde no quería vivir cosas que no las elegí, pero después, ya con edad para decidir, elegí muchas cosas que no las tenías que elegir, y las elegí igual, pero tengo que resaltar a Dios nada más, porque mi vida, tu vida y la vida de todos, es simplemente el reflejo de lo que Dios puede hacer en alguien, cuando uno permite que Dios haga algo, después no vamos a equivocar, porque seguimos siendo seres humanos, pecadores, pero la diferencia en que yo tengo hoy, es que si sé que me muero, me voy al cielo, porque creí en la obra de Cristo, hoy disfruto, trato de prestarle más atención a este libro, que muchas veces, aún siendo cristianos, dejamos de lado, y equivocarme lo menos posible para con el Señor, y disfrutar de las cosas que Dios me dio, mi esposa, mis hijos, la posibilidad de trabajar, de servir, y de ser útil en las manos de Dios, pero resalto solamente a Dios, es Dios en mí, no se trata esto de, yo soy simplemente un espejo, de lo que Dios puede hacer en una vida, nada más que eso. Muy bien, gracias, qué impactante es, y bueno, y también emocionante escuchar la vida de Rubén, porque, bueno, ha vivido tantas adversidades, pero ver cómo él pudo conocer del amor de Dios, y ese amor es el que todavía lo seguís disfrutando, porque te da tantas cosas, y lo hace por amor y por gracia, ¿no? Muy bien, gracias Rubén, por este tiempo, gracias por venir a estar con nosotros, ahora tenemos el tiempo, donde vamos a escuchar el consejo de la palabra de Dios, ¿sí? Hablábamos hoy, que estuvimos hace un mes atrás, el mes pasado, el mes de la Biblia, y hoy tenemos la posibilidad, y la oportunidad, de poder escuchar el mensaje, en el día de hoy, va a estar Guillermo Clauser, él es misionero de palabra de vida, profesor en el Instituto Bíblico, así que nos va a estar compartiendo la palabra de Dios, pero antes, tengo dos cosas, una es, que preste mucha atención al mensaje, y tenemos una pregunta, para que puedas ir contestar al, por WhatsApp, ¿sí? Varios van a contestar, pero los tres primeros van a recibir un postre, como venimos haciendo, domingo tras domingo, y la pregunta es, ¿las promesas son como estrellas? ¿por qué? Las promesas son como estrellas, ¿por qué? Entonces, presta atención ahí al mensaje, en algún momento, Guillermo va a decir, ¿por qué? Las promesas son como estrellas, y vos tenés que estar atento, ahí para poder escribir, escribinos ahí al número de la iglesia, al 11 23 05 05 24, muy bien, antes de escuchar el mensaje, de la palabra de Dios, tenemos un tiempo de alabanza, te invitamos que desde tu casa, también puedas alabar a Dios, con nosotros.